El movimiento ciudadano apostó al uso de automóvil, ahora en nuestra zona metropolitana hay más de 2.500.000 coches, el doble que hace una década, pero además tenemos una ciudad totalmente colapsada. Hoy en nuestro país dos de cada tres niños de nivel básico no tienen el nivel en aprendizaje de matemáticas ni en capacidad lectora. Lo que hoy no se han puesto a pensar es que si esos niños y esas niñas quisieran ser el día de mañana los próximos ingenieros, pues lo que no queremos es que se vuelvan a cometer desastres como que se les cayó la línea 12 del tren eléctrico y se les descarriló ya el tren mayo. Primero, la renovación de los planteles escolares de Jalisco. Hay 7.200 planteles preescolar, primaria y secundaria, porque antes las escuelas, cuando nos las entregó el PRI, estaban así de abandonadas en el municipio de Zapopan y ahora están completamente renovadas. Estas escuelas recibirán una renovación de sus áreas deportivas, de sus salones de clases, por supuesto de sus ingresos para darles accesibilidad universal pensando en las niñas y niños que viven con alguna discapacidad. Pablo, otra vez, si en este tema están mintiendo. Nosotros sí queremos que nuestros niños tengan útiles, que nuestros niños en la escuela también lleven su uniforme. Claro que el gobierno se nos va a proporcionar, pero además tenemos una propuesta donde nuestros niños en kinder, primaria y secundaria tendrán desayuno y comida todos los días. Un niño con hambre no aprende y nosotros, nosotros queremos tener a nuestros niños muy educados. Sí, algo que me impresiona es la capacidad de mentir. Hoy dicen que regresarán todo aquello que ya existía, pero que Morena desapareció. Es lo más absurdo, en algo coincido con Claudia. La alimentación es el pilar fundamental para el aprendizaje. Qué lástima que Morena haya desaparecido las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios, los desayunos y las comidas escolares. Nosotros nos vamos a regresar. Zona Metropolitana de Guadalajara. Ampliación del sistema MIMACRO, que llegará hasta el municipio de Tonalá, hasta el nuevo Hospital Civil de Oriente. Punto número dos. Línea tres, que llegará desde Arcos de Zapopan hasta Tezistán, hasta la cabecera en Tezistán, con un ramal de transporte público, que irá hasta Valle de los Molinos, allá en carretera a Colotlán. Ampliación de la línea uno del tren ligero, que llegará hasta San Agustín, allá en Tlajomulco. Y la construcción de la línea cinco del tren ligero, que correrá por el derecho de vía. No le quitará carriles a carretera a Chapala. Les digo que a Movimiento Ciudadano y a Morena les une la EMA y de mentira. En todo ese sexenio no pudieron ni siquiera concluir la línea cuatro de tren eléctrico. Que por cierto es un proyecto que es un negocio de unos cuantos, Pablo. Aquí lo dejamos en mucha claridad. En la línea cuatro nos está costando nada más y nada menos. Nos va a costar 46 millones de pesos anuales. Es deuda. Más de 21 mil millones de pesos. El sexenio PRI está pasado. Por cierto, nosotros sí trajimos a Jalisco inversión. 50 mil millones de pesos llegaron a Jalisco para proyectos de movilidad. Una línea de tren eléctrico, macrolibramiento, carreteras. Otra vez estás mintiendo, Pablo Lemus. Otra vez le estás mintiendo a nuestra gente. Si tú quisieras quitar la verificación, ahí tienes a los diputados, quítala de una vez. Nosotros sí vamos a apostar a la financiación. Lo vamos a hacer porque no vamos a pagar esas rentas millonarias que pagas tú de más de 1.300 millones de pesos para tus funcionarios corruptos igual que tú. Quiero dirigirme a la gran comunidad universitaria de quien para mí es la mejor universidad del mundo, la Universidad de Guadalajara. Yo sí la he defendido, no como los que hablan mucho y anexo poco por eso. Yo garantizo el presupuesto constitucional, sin condiciones y sin pleitos como los que este sexenio se caracterizó Movimiento Ciudadano. Te lo he dicho varias veces. Morena en Jalisco está derrotado, desesperado y sola. Recurren a la guerra sucia, han tratado de desprestigiar a mi papá de 90 años, a mi mamá. Ahora resulta que a mi esposa. Imagínense nada más que el grado de guerra sucia, de mentiras y de desesperación que tiene Morena en Jalisco al ver su derrota. ¿Qué les pareció este debate como arma para los ciudadanos? Un diálogo que se puede leer es un insulto, Es una falta de respeto a las personas que te estamos escuchando y viendo. No hubo diálogo. Eso me parece en principio una tremenda falta de respeto de los tres candidatos. En principio me parece que no se desarrollaron ideas, no se contrastaron ideas, porque cada uno habló para sí mismo. Y eso me parece que es tremendo, y eso me parece que es algo que tenemos que empezar a señalar como sociedad civil. Y basta de que les compremos el chorito. Me parece que falta contrastar los cómos, ¿no? Todo el mundo me dice policías, policías, policías de diferentes tipos y estilos, pero nadie me dice presupuestos, nadie me dice formas de capacitación, nadie me dice mecanismos de carrera, nadie me dice los cómos, y los cómos son la gran diferencia, ¿no? Me parece buena la propuesta de la ampliación. Todos tocaron el tema de la ampliación de las líneas, pero como dice mi compañera Gordés, ¿cómo le van a hacer? Porque dicen, queremos nosotros metro, sí, pero los presupuestos. Todas las magnas obras de transporte público se han hecho en Jalisco con dinero de la Federación, y también el macroperiférico se hizo con dinero de la Federación, porque Jalisco no tiene la capacidad de continuar estas obras magnas que tanto bienestar, si se hacen de forma continua, pueden marcar la diferencia de terminar con esta movilidad cada vez más caótica. Sobre innovación, yo creo que de entrada lo que hay que destacar es que Claudio Garillo ni mencionó el asunto, salvo por una mención a un fondo de mujeres científicas, de Fondo de Mujeres Científicas, fue una frase, de ahí en fuera, no hay propuesta de innovación, cuando menos no que merezca la pena plantear en un debate, y creo que merecería, sobre todo por los tiempos que corren, la era de inteligencia artificial, muchísimos países movilizando recursos millonarios para traer talento, para emprender, para educación en estas materias, y Claudio Garillo no dijo nada sobre el tema en esencia. Pablo Lemus y Laura Aros sí hablaron del tema, de hecho dieron varias propuestas, Laura Aros reiteró que se ha vuelto casi lugar común en algunos debates federales, sobre todo de presidenciales, del 1% del PIB a ciencia y tecnología, nadie lo ha cumplido, ni cerca, y creo que aquí podemos estar en la misma situación, sería bueno... ¿Algo? Sí, más del 1% incluso, varios países, digamos Finlandia por ejemplo, Suecia, son países que se invierten más, pero hay que serse o el que Alemania por ejemplo, y en el caso de Pablo Lemus, básicamente lo vinculó mucho a emprendimiento, que creo que es interesante, es una política que ha sido exitosa, no solo en este sexenio, sino en el anterior, fue la promoción de la innovación y el emprendimiento, ha sido algo transeccional en Jalisco, en los dos sexenios, y continuarlo me parece atinado, aunque creo que falta algo de autocrítica, sobre todo hacia la política educativa en el Estado, y la Universidad de Guadalajara, Laura Aros la plantó con la mejor universidad del mundo, digo que para ella, pero bueno, creo que hay rankings que están un poquito en desacuerdo con esa, creo que falta un poco autocrítica de lo que se ha hecho en materia educativa, sobre todo lo que es un superior y en investigación, me parece un poco delicado la última parte en la despedida, digo que principalmente todos le están apostando a una competencia de programas sociales, ¿de quién da más? en el sentido de la candidata Claudia Delgadillo, no sé si rayando ya en el delito electoral, dijo vota por los programas sociales literalmente, no sé si en ese sentido se puede interpretar como coacción del voto, por lo menos así lo interpreto yo, en el sentido de que está diciendo vota por mí para que tengas el programa social, entonces un poco delicado ahí en esa parte. comparto la opinión de que el debate quedó a deber porque partiendo de la idea sexy, que los debates son para proponer, no para atacar, los candidatos y candidatas se enfocaron en dar propuestas, pero olvidaron que los debates son para polemizar, para contrastar, poco tiempo se dedicó a eso, al contraste, y con ánimo de ser políticamente correctos, o hacerlos sexy en los debates, dijeron venga a proponer, pero pese a eso, pese al poco contraste que se vio, considero que quien dejó de ver Chabón en la mañana, sí puede tener alguna utilidad de este debate, porque sí considero que demuestra algo, la candidata de Morena nuevamente reflejó que su propuesta es replicar la 4T en el Estado, Lemus, a mi juicio, mostró propuestas organizadas, más estructuradas, Aro demostró su espíritu crítico de cuestionar todos los problemas que hay en el Estado, y que no se han resuelto. Les agradezco de verdad su tiempo, su paciencia, sus palabras, y los vemos el domingo con su video luchado.